Creo que tímida y creo que con eso lo digo todo. Soy muy caótica, soy impulsiva y virtudes, pues prefiero que si tengo alguna que las digan la gente que me conoce. Mi familia y todo lo que mi familia me ha transmitido. Tengo miedo a la soledad, yo creo, y tengo miedo a la fama. Tengo mucho miedo a esas dos cosas, yo creo. Mi mayor deseo es recuperar nuestro país, recuperar una España digna. Lo que más valoro es la sinceridad, yo creo. Y muy fácil, lo que más detesto es la mentira. He vivido fuera y valoro muchas cosas de otros países. Valoro cosas de Francia, valoro cosas de Estados Unidos, que son los dos sitios en los que he vivido. Pero me quedo con el mío, me quedo con España. Es pintar, pintar y leer, que elegiría Antoine de Saint-Exupéry por El Principito, que creo que es un libro que tiene una sencillez. En blanco y negro diría Vacaciones en Roma, es una película que la verdad que disfruto mucho con ella. Y en color voy a decir Gran Torino, Il Mondo de Jimmy Fontana. Creo que no es mi favorita generalmente, pero es una canción que me ha expresado mucho en el confinamiento. Un momento en el que el mundo está cerrado, esta canción del mundo no se ha parado ni un momento. La natación, me gusta la natación, la verdad. La reina Isabel. Creo que por motivos, por todos conocidos. Creo que es un personaje histórico maravilloso. Y además, pues bueno, es la madre de nuestra patria, al fin y al cabo, de todo lo que conocemos. Mi padre, yo creo. Mi padre, yo creo que es de mis personas favoritas. Figura histórica que no soporto es Sabino Arana. Creo que era un loco, un chalao, ¿no? Esa le era Sabino Arana, es como un delirio. Y sin embargo, como persona actual, voy a poner a Hitor Esteban. Creo que elegiría la que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que tiene unos retos muy, muy desafiantes y también a los que estamos haciendo frente, ¿no? Y además, por realismo, ¿no? Porque es la época a la que nos ha tocado enfrentarnos. Sánchez, mentira. Iglesias es rencor. El santo Job. Desubicada. Actor. Yo creo que Torra es cabeza de turco. Abascal es carisma, pero me encantaría tener de compañero a Ortega Lara. Había una frase de la Madre Teresa que yo creo que resume muy bien. Un poco la manera que me gusta vivir o que intento, ¿no? Que no siempre consigo. Y es, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es, quien no vive para vivir.